Si trabajas todo el día nunca serás rico, mira este video para crear riqueza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? A pesar de trabajar todo el día. ¿Parece que nunca logras acumular riqueza? Hace unos años. Conocí a alguien que, a pesar de sus largas horas de trabajo, nunca veía un cambio en su situación financiera. Hoy, te voy a revelar por qué trabajar todo el día no te hará rico y qué debes hacer en su lugar para crear verdadera riqueza. El dinero es sólo una idea. Si quieres más dinero, cambia tus ideas. Cuando era muy joven, mi padre siempre me decía que el mejor camino hacia el éxito era ir a la escuela. Sentía que esa era la mejor manera de conseguir un buen trabajo. Después de todo, era el camino que él había tomado, múltiples títulos avanzados y era superintendente del sistema escolar de Hawái. El problema era que, aunque papá era extremadamente inteligente, siempre se quejaba del dinero y de lo infeliz que estaba con su trabajo. La cuestión, por supuesto, no es que ir a una buena escuela te impida tener éxito. Claramente eso tampoco es cierto. Hay muchas personas que logran el éxito después de asistir a buenas escuelas. La cuestión es que no necesitas una buena escuela para tener éxito. Eso es un mito y una gran mentira de la sociedad. La verdad es que la mayor parte de la educación está diseñada para preparar a las personas para vivir en un mundo que ya no existe. La verdad es que el mundo ha cambiado y la educación también. En la era de la información, existen nuevas formas de ganar dinero que requieren tres tipos diferentes de educación. Lo que realmente te hará rico no es solo ir a la escuela, aprender libros y finalizar óptimamente una carrera universitaria. Estos dos tipos de educación son muy importantes, pero no indispensables para ser rico. Para que te funcione dicha educación, necesitas tener una tercera educación y esta educación sí es indispensable para hacerte rico. Al complementar tu educación escolar y universitaria con la tercera educación, adquirirás una verdadera inteligencia financiera. Aprender cómo funciona el dinero y cómo hacer que funcione para ti. 1. Educación académica. Como lo dije antes, esta era la educación favorita de mi padre pobre. Tenía un doctorado y se abrió camino hasta llegar a ser superintendente del sistema de escuelas públicas de Hawaii. Desde el punto de vista de quienes valoran la educación académica, papá pobre tuvo mucho éxito. Basó gran parte de su identidad y orgullo en su educación y su posición en el gobierno. El problema era que mi padre pobre no tenía idea de cómo administrar un negocio o administrar el dinero. Debido a esto, aunque estaba bien pagado, luchó mucho en lo que respecta a sus finanzas durante la mayor parte de su vida. Pero, ¿dónde falla la educación académica? La verdad es que, si bien la educación académica es importante y te enseña conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética no te prepara para el mundo real si quieres ser rico. La escuela te enseña cómo ser un buen empleado, seguir un horario rígido, hacer lo que te dicen y no cuestionarlo. Si fallas, eres reprendido. Si preguntas cómo se hace algo, te dirán que eres un alborotador. Sin embargo, son esas cualidades que te hacen exitoso en los negocios y en el dinero las que la educación académica desalienta a menudo. Lo extraño de las personas a las que les fue bien en la escuela, como papá pobre, es que respetan la educación académica, pero no respetan la educación financiera. Parecen pensar que sólo porque tienen un doctorado o son abogados, contadores o médicos, los negocios y las inversiones deberían resultarles fáciles. Esto es simplemente arrogancia académica y también es una arrogancia muy costosa. La educación profesional, al igual que la educación académica, también es importante. Es educación para ganar dinero siendo un miembro productivo de la sociedad. Por ejemplo, los médicos van a la facultad de medicina, los abogados van a la facultad de derecho, los pilotos van a la escuela de vuelo, los chefs van a la escuela de cocina, etc. Al crecer, estoy seguro de que habría sido la niña de los ojos de mi padre pobre si hubiera llegado a ser médico o abogado. Yo, en cambio, no quería esas cosas porque sabía que quería ser rico. Sin embargo, tuve una excelente formación académica y profesional. Después de graduarme, podría haber aceptado un trabajo en la industria naviera ganando más de 100 mil al año, lo que era mucho dinero en los años 70. Mejor aún, sólo tendría que trabajar la mitad del año para lograrlo. Era tentador, pero sabía que quería ser rico, no sólo un empleado bien pagado. Pero, al igual que la educación académica, la educación profesional también tiene límites. Lo curioso es que la mayoría de la gente piensa que el camino hacia la riqueza es a través de la educación profesional. Después de todo, las personas que se convierten en abogados, médicos y pilotos ganan mucho dinero, ¿verdad? El problema es que, aunque ganan mucho dinero, no son ricos. Pagan mucho dinero en impuestos y no saben realmente cómo funciona el dinero. Por lo tanto, gastan su dinero en pasivos en lugar de invertir en activos o crear negocios. En el mejor de los casos, la educación profesional te enseña cómo ser dueño de un trabajo, pero no cómo ser dueño de un negocio o invertir tu dinero. 3. Educación financiera Cuando era joven, mi padre rico decía, Si quieres tener éxito en el mundo real, tú y tu generación necesitarán algo más que educación académica y profesional. Mi padre rico estaba hablando, por supuesto, de la educación financiera. La educación financiera trata sobre cómo funciona el dinero y cómo hacer que funcione para usted. Enseña sobre la deuda y cómo aprovecharla, la historia del dinero, que es un estado financiero y cómo leerlo, la diferencia entre un activo y un pasivo, y mucho más. He escrito en el pasado sobre cómo enseñaría educación financiera en el sistema escolar, pero desafortunadamente falta este tipo de educación en las escuelas que imparten educación tanto académica como profesional. En el mejor de los casos, aprenderá a hacer un presupuesto, abrir una cuenta de ahorros y equilibrar una chequera. Para ser claros, nadie está sugiriendo que la educación financiera sea más importante que la educación académica y profesional. De hecho, quienes tienen educación financiera necesitan la ayuda de quienes se beneficiaron de ambas. Puedes tener éxito sin la ayuda de excelentes abogados, contadores, corredores y más. Pero el hecho es que, si uno quiere ser rico en el mundo actual, necesita educación financiera además de educación académica y profesional. Lo más probable es que tengas una excelente educación académica y profesional, pero espero que ahora comprendas la importancia de la educación financiera. Además de eso, comienza a construir un futuro de riqueza financiera hoy mismo.